Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucas. Hoy vamos a ver el libro de Brené Brown, Más Fuerte que Nunca, Rising Strong. ¿Quién escribió este libro? Brené Brown es una profesora, investigadora de la Universidad de Houston, graduada del Colegio Social Work. Es también autora de Daring Greatly, The Gift of Imperfection, y I Thought It Was Just Me, But It Isn't. Ella también es fundadora y CEO de Daring Greatly, una organización que lleva a las escuelas, familias y organizaciones su trabajo de vulnerabilidad, coraje, valentía y la pena. Rising Strong hace que te levantes tú mismo después de un fracaso y volverte más fuerte, valiente y una mejor persona. Yo hice este resumen leyendo la versión en inglés, pero ya está disponible la versión en español y se llama Más Fuerte que Nunca, por Brené Brown. Lo pueden conseguir en el link que dejé en la descripción. Recomiendo este libro a emprendedores que se les dificulta salir adelante de un fracaso, líderes de equipos de trabajo que quieran comunicarse mejor, y a cualquier persona que quiera usar una guía para salir adelante de un fracaso, una decepción o una culpa. Sé valiente. Falla o fracasa y luego resucitas. Así vienen las primeras páginas de Brené Brown. Tal vez tú has sufrido grandes contratiempos, perdiste tu trabajo o descubriste que tu pareja está teniendo un romance con otra persona y tal vez tú te has alejado de las personas para no sentir el rompimiento de un amor. Algunas personas lo llaman caer, otros le llaman fracaso, pero de cualquier manera es esencial para la experiencia humana. De hecho, la autora te hace descubrir tus miedos, por los que no has completado las cosas por miedo al fracaso. ¡Comencemos! Primera destilación Para estar fuerte, comienza con aceptar el riesgo y estar dispuesto a fallar. Una y otra vez vamos a estar en situaciones que nos obligan a tomar riesgos para aprender. Independientemente de que si se trate o no de algo profesional, cuando te metes en una nueva posición de liderazgo, el aprender con errores a menudo nos deja muy vulnerables. Vulnerables. Arriesgar tu vulnerabilidad y el fracaso puede ser difícil. Podemos sentirnos avergonzados, desalentados o incluso decidir nunca abandonar nuestras zonas de confort. Pero ten en cuenta que el mejor lugar para aprender está fuera de la zona de confort. Por lo tanto, es vital que tú seas capaz de recuperarte del fracaso. ¿Cómo lo superamos? Bueno, Brené Brown dice que es un proceso de tres pasos. Más fuerte que nunca es un proceso que puede ayudarte a arriesgar tu vulnerabilidad y salir con confianza. Hay tres cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, tienes que comprometerte con el fracaso para ser más fuerte. Esto no significa aceptar que es probable que no te salgan las cosas como quieres que salgan. Y varias veces, valientemente, estarás de acuerdo en dar todo. En segundo lugar, recuerda que tú no eres el único que ha experimentado el fracaso. Y si bien no podemos pedirle a otras personas que cometan nuestros errores por nosotros mismos, podemos pedirles a nuestros compañeros que nos asesoren sobre el proceso de aprendizaje en sí. En tercer lugar, es saber que el ser más fuerte no solo va a cambiar nuestras vidas. Tus experiencias de recuperación después de un fracaso pueden realmente tener un profundo impacto con los que te rodean. De esta manera, el ser más fuerte es increíblemente poderoso. Y vamos a verlo en las próximas destilaciones. Segunda destilación. El proceso para ser más fuerte que nunca se divide en tres pasos. El recuento, el descubrir y la revolución. Entonces, ¿cómo puedes ser más fuerte? Funciona de esta manera porque es diferente para todos. El primer paso del proceso es el recuento. ¿Qué implica esto? Bueno, las personas que se levantan fuertes están dispuestas a enfrentar sus emociones. Cuando algo sucede que desencadena un cambio emocional en ti, tienes que reconocer este cambio. Entonces, tu mente va a preguntarse, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué estoy pensando esto? Elaboras una conexión única entre tus emociones, pensamientos y acciones. El descubrimiento es el segundo paso en levantarte fuerte. En ser más fuerte que nunca. Tú elaboras tu propia comprensión de luchas y debilidades. Por ejemplo, te tienes que preguntar, ¿cuáles son las historias que te dices acerca de las épocas en las que has sufrido? O sea, las historias mentales que tú te has inventado. Si revisas, desafías y verificas la realidad de estas narrativas y estás dispuesto a profundizar en temas como la vergüenza, la culpa, la angustia o el perdón, con el fin de aprender más acerca de ti mismo, entonces estás haciendo un buen trabajo de descubrimiento. El tercer paso es la revolución. Esto ocurre cuando tú tomas las ideas ganadoras del descubrimiento de tus historias mentales y las canalizas a cambios positivos en tu vida. A diferencia del cambio evolutivo que sucede poco a poco, el descubrimiento puede crear un cambio radical en la forma de vivir, amar, liderar y ser buenos padres y participar en la sociedad. Suena padre tener el poder de controlar las emociones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las próximas destilaciones. Tercera destilación. Reconocer tus emociones para investigarlas y llevarse bien con ellas. ¿Conoces a esas personas que parecen que los golpes de la vida no les duelen? Sí, esas personas que no tienen miedo de equivocarse y si se equivocan se ríen y siguen intentándolo una y otra vez. Estas personas tienen la habilidad de seguir luchando, aunque sus probabilidades sean muy pocas. Pero si miramos a esas personas más de cerca, comienzan a ser un patrón. Todas estas personas comparten un rasgo central. Fíjate, la capacidad de contar con sus emociones. Ellos cuentan con sus emociones. No las hacen a un lado. Tú puedes aprender a hacerlo también dando dos pasos. La primera es reconocer tus emociones. Una tarea que a menudo es más difícil de lo que nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos hemos entrenado para rechazar la existencia de nuestros propios sentimientos. Cuando pasas a través de una decepción, puedes encontrarte tratando de enterrar la emoción con pensamientos racionales o distracciones. Pero esto es inútil, ya que no podemos simplemente descartar nuestras emociones negativas. Si tratamos de hacer eso, se acumulan y se infectan dentro de nosotros. A menudo conduciendo a averías explosivas más adelante, cuando explotas y gritas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Dándonos permiso para sentir, literalmente. Fíjate, la autora, antes de una presentación de su libro ante miles, millones de personas, porque eran televisión, escribió una vez un permiso físico pidiendo permiso para estar emocionado, divertirme y ser torpe. Y salió con positivismo. Y esto me recuerda al libro que estoy leyendo en estos días, se llama The Five Second Rule, que dice que cuando sientes miedo, puedes cambiarla, porque el miedo es una emoción, puedes cambiarla también a estar emocionado, a una excitación. El miedo lo cambias a otra emoción, a una excitación, y te da coraje y te da valentía, y te puedes divertir con una emoción, aunque sigas teniéndose miedo. Y también puedes escribirlo para ser torpe, porque le escribió la autora, y permiso para ser torpe, porque si te equivocas puedes reírte, y más ante la televisión. Una vez que hayas reconocido y aceptado algo que podrías estar sintiendo, es hora de tener curiosidad por ello. Esto es el segundo paso de contar con tus emociones, donde investigas lo que está sucediendo dentro de ti y el por qué. Comienza con preguntas sencillas. Por ejemplo, ¿Por qué estoy siendo tan dura con todos los que me rodean hoy? ¿Qué me molesta? ¿Qué me molestó? ¿Qué me está picando? La investigación ha demostrado que la curiosidad va de la mano con la resolución creativa de problemas. Así que si quieres descubrir soluciones inteligentes para tus problemas, comienza a investigar, a preguntarte a ti misma. Cuarta destilación. Cuestiona las historias, que hablas sobre tus luchas mentales para aprender verdaderamente sobre ti mismo. Si eres como la mayoría de la gente, constantemente inventas historias para entender el mundo y tu lugar en este mundo. Narrativas como esta nos permiten experimentar un sentido de propósito. Sí, esas narrativas, esos discursos mentales que nada más nos está apretando el corazón, ¿verdad? Sin embargo, podemos empezar a sentirnos atrapados por esas historias que contamos sobre nosotros mismos. El objetivo de descubrir, que es el segundo paso para ser más fuerte que nunca, nos ayuda a mantener estas historias bajo control. Al examinar nuestras narrativas y ser honestos con nosotros mismos, podemos aprender mucho más sobre la forma en que vivimos en este mundo. Normalmente, cuando sentimos dolor, enojo o frustración, necesitamos desesperadamente tener sentido de lo que está sucediendo. La forma más fácil de hacerlo es contar una historia que conecte la lucha que estamos experimentando, el presente con toda la infelicidad que hemos vivido en el pasado. O sea, hacemos historias, a lo mejor algunas veces falsas. Las cosas pueden empezar a tener sentido, pero también nos queda una narración que nos dice que hemos estado sufriendo toda nuestra vida y que este sufrimiento continuará. Por eso es un poco peligroso seguir con estas narrativas. Por eso la autora nos dice que cortemos esas narrativas, esas pláticas interior que tenemos en nuestras mentes. Cuando descubres, intenta sacudir esta narración repetitiva. Podrás ver desde afuera las conspiraciones y confabulaciones que tú has construido alrededor de tus luchas. La forma más efectiva de hacerlo es escribiendo tus historias en primer borrador. Ella nos invita a escribir un sketch. Ella le llama Shitty Sketch. Este es un relato grosero, sin censura y emocionalmente conduciendo de la manera que tú ves tu lucha mental. O sea, todo lo que estás diciéndote en esa narrativa lo vas a escribir. Y aquí nos da un ejercicio, unos enunciados para que lo anotes tú también. Mira, por ejemplo, la historia tenemos que poner estos enunciados y poner un espacio en blanco. Dejar un espacio en blanco. Por ejemplo, la historia que estoy inventando es y un espacio en blanco. Ahí escribimos la historia que estamos inventando. Y luego, mis emociones me dicen y luego dejamos un espacio en blanco para escribir ahí. Mi cuerpo se siente y un espacio para escribir cómo se siente tu cuerpo. Mi pensamiento parece y dejamos un espacio para escribir nuestros pensamientos. Mis acciones son y un espacio. Probablemente tus acciones van con estas emociones que no son ciertas. Al escribir estas te estás dando cuenta de la distancia que tenemos con estas historias. Una historia en papel es más fácil de reflexionar y mirar desde una perspectiva diferente. Las conspiraciones y trampas que hemos establecido para nosotros se harán claras. Estas trampas son precisamente lo que nos hace sentir atrapados en la vida. Por lo tanto, entre más consciente estés de tu presencia, menos probabilidades hay de caer en ellas. Por ejemplo, yo les invito a aquellas personas también que han sufrido una decepción amorosa. Y puedes escribir las mismas enunciadas y escribir ahí lo que tú sientes. Entonces, viéndolo, después de escribirlos, vas a notar que ya existen papel físicamente, que ya lo sacaste de tu ser. Ya está en un papel. Y si lo escribes otra vez, van a ser dos o tres papeles. Y vas a poder reflexionar de cómo un pedacito de ese sufrimiento ya salió de ti. Continuemos. Quinta destilación. La autora obtuvo muy buenas intuiciones para sí misma después de toparse con tres cosas. Los límites, la integridad y la generosidad. La autora ilustra su propia experiencia con una historia breve pero contundente. Y así va. Después de acordar hablar en una conferencia, la autora fue informada por los organizadores que ella tendría que compartir una habitación de hotel con otro altavoz, con otro conferencista. Brené no se sintió cómoda con esto, pero quedó claro que exigir su propia habitación estaría fuera de lugar. Por lo tanto, queriendo hacer una buena impresión, ella accedió a la habitación compartida. Su compañera de cuarto resultó ser un completo desastre. Ella manchó el sofá del hotel con sus botas sucias e hizo caso omiso de la regla de no fumar en el hotel, poniendo a ambos en problemas. La autora se sorprendió y sintió como si estuviera siendo castigada por aceptar las demandas del organizador. Después de presentar su discurso y prepararse para tomar su vuelo a su casa, Brené comenzó a descubrir sus emociones al notar sus propios pensamientos críticos y odiosos acerca de prácticamente todos los que vio en el aeropuerto. O sea, se sentía muy frustrada, Brené se preguntó por qué se sentía tan negativa. Comenzó a descubrir sus emociones escribiendo su primer borrador que registró su historia de los acontecimientos en la conferencia. Ella puso, todos los sentimientos clave estaban allí, yo era fácil y flexible contra mi voluntad y en lugar de ser agradecidos, los organizadores del evento se aprovecharon de mí. Yo era buena, ellos fueron los malos, no fue justo y no lo merezco. Después del descubrimiento, Brené tuvo algunas realizaciones, lo que descubrió sobre sí misma fue simple pero revolucionario. Para evitar el resentimiento inútil y frustrante, tendría que mantener sus límites. En lugar de culpar a la gente y desesperarse de las injusticias del mundo, decidió que de ahora en adelante, ella era la responsable de su propio bienestar. Sexta destilación, el descubrimiento y las expectativas pueden ayudarnos a evitar decepciones y comenzar a perdonar. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste algo como, yo sabía que esto iba a suceder o era demasiado pedir? Probablemente experimentabas algún tipo de decepción, un sentimiento que encontramos con bastante frecuencia tanto en nuestro trabajo como en nuestras vidas privadas. Ya se trata de unas vacaciones familiares o una presentación en el trabajo. Nuestras expectativas a menudo entran en existencia sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y mientras que tener expectativas es a menudo energizante y emocionante, es también la fuente de toda esa decepción. Cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, a menudo nos sentimos resentidos o desagradables. Pero no tiene que ser así. Por ejemplo, tenemos que preguntarnos, ¿qué esperas de tus compañeros de trabajo o de tu cónyuge? ¿O qué esperas de ti mismo? ¿Y qué esperas esas cosas? ¿Por qué esperas esas cosas? Con frecuencia no nos damos cuenta de nuestras expectativas. No es hasta que nos sentimos excepcionados que nos damos cuenta de que estas expectativas existen o existían. El reto es hacer claras nuestras expectativas. Así que explora y discute con la gente con la que esperas cosas. Por ejemplo, la autora y su pareja siempre hablan de sus expectativas para los fines de semana. Las vacaciones y las semanas de trabajo, solo para mantener las cosas realistas. Las expectativas también juegan un papel central cuando se trata de liderar con el equipo de trabajo. Y también con las relaciones y con la familia. La familia y las relaciones, tu pareja, es una fuente de amor muy grande, pero también puede ser una fuente de daño. Es inevitable que todos tenemos que descubrir el perdón en ciertas etapas de la vida. El perdón, sin embargo, es más que olvidar un acto dañino. A veces se trata de dejar morir ciertas expectativas. Tal vez es hora de que descubras, por ejemplo, que tus papás son personas que cometen errores. Y es mejor reconocerlos como individuos con sus propias luchas mentales y debilidades. O tal vez necesitas decir adiós a tu sueño de un matrimonio perfecto y libre de argumentos. Todos los matrimonios pasan por decepciones, por amarguras, por momentos difíciles. Y estas expectativas es bueno saberlas para que no te haga tanto daño y se salve un matrimonio o una relación de pareja. Esto es lo que nos permite dejar ir el conflicto y avanzar con nuestras relaciones. Séptima destilación Pedir ayuda es una señal de valentía, no de debilidad. Y es vital para ser más fuerte que nunca. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos en los que alguien dice algo y se te queda en la mente por mucho tiempo? Por ejemplo, en un evento de recaudación de fondos para apoyar a las personas sin hogar, el pastor de la iglesia de la autora dijo algo que le retumbó la cabeza. Dijo, cuando tú miras a una persona sin hogar y te alejas, disminuye tu humanidad. Estas palabras la llevaron a un rincón inexplorado de su propio comportamiento. Al notar que sentía incomodidad ante las palabras del pastor, la autora empezó a pensar en sí misma. La necesidad, el privilegio y el juicio se enfrentaron cuando la autora se dio cuenta de que ella también desviaba la vista de las personas sin hogar en la calle. Por lo tanto, era hora de su primer borrador. Y lo puso así. No estoy ayudando a otras personas lo suficiente. Siento vergüenza por lo mucho que tengo y lo poco que hago. Así que no puedo mirar a la gente a los ojos a la que debo ayudar a ser más. Además, la autora estaba descubriendo su vida privilegiada, una vida muy alejada del sufrimiento de los que estaban sin techo. Pero también estaba descubriendo su propio prejuicio. Desde temprana edad, había pensado que pedir ayuda era una señal de debilidad. Al darse cuenta de que miró a las personas sin hogar para pedir ayuda, llevó a Brené a otra epifanía. Ella entendió que pedir ayuda no es una debilidad en absoluto. De hecho, es una parte crucial del proceso de más fuerte que nunca. Pedir ayuda, desprenderse de sí mismo después del fracaso requiere coraje y se necesita aún más valor para pedirle a alguien que te ayude. Octava destilación. Descubrir tu responsabilidad y confianza puede hacer que tu equipo sea más fuerte que nunca. La historia de un hombre llamado Andrew es un gran ejemplo de cómo el descubrir la responsabilidad puede restaurar las relaciones profesionales, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Andrew era un líder en una agencia de publicidad pequeña pero exitosa y se había ganado el título de experto en estrategias presidenciales. Uno de sus colegas llegó incluso a decir, Andrew es la razón por la que todo funciona aquí. Su palabra vale oro y todo el mundo confía en él. En una ocasión, Andrew cometió un error enorme. Su equipo había trabajado muy duro en un proyecto y el proyecto fracasó. Sus compañeros de trabajo estaban enojados. Su confianza fue destruida. Andrew sabía que el proyecto era un gran riesgo y no lo había comunicado a su equipo. Las cosas estaban muy tensas. Entonces, ¿cómo Andrew fue más fuerte? Por descubrir su responsabilidad y confianza, el líder del equipo, Andrew, fue responsable del resultado del proyecto. Hizo frente a este fracaso y descubrió su responsabilidad. La rendición de cuentas es integral para cualquier relación fuerte o cultura de trabajo. Requiere que los individuos se disculpen y se recuperen y eso requiere mucho valor. Andrew demostró que tenía ese coraje cuando se paró frente a su equipo y dijo, me equivoqué, lo siento. Andrew también tuvo que descubrir con confianza esa responsabilidad. A pesar de que podríamos pensar la confianza y los errores pueden coexistir, todo lo que se necesita es la capacidad de reparar las relaciones y permanecer fiel a nuestros valores. La disposición de Andrew a admitir su equipo de trabajo, ese error fue una poderosa demostración. Su honestidad incluso creó una revolución propia en el lugar de trabajo, llevando a su equipo a niveles más altos de confianza, respeto y transparencia. Entonces, el ejemplo del equipo de Andrew muestra lo que puede suceder cuando una organización o un grupo dentro de una organización experimenta un fracaso o una caída y se lleva a cabo un descubrimiento. Novena destilación Ser más fuerte es aún más potente cuando se hace como grupo. El ser más fuerte puede hacer maravillas para los individuos, pero ¿qué pasaría si las organizaciones, corporaciones, pequeñas empresas, escuelas o lugares de culto hicieran el proceso de más fuerte? Veríamos cuán poderosas pueden ser las personas dentro de un grupo cuando se elevan juntos. La Daring Way es una empresa liderada por Brené para ayudar a los profesionales a enfrentar los problemas de vulnerabilidad, valentía y dignidad en el lugar de trabajo. Ellos hacen descubrimientos y es parte del lugar de trabajo. Así es como se ve. Durante una reunión con su equipo de trabajo, Brené se dio cuenta de que no había tiempo suficiente para pasar a toda la agenda, la agenda completa. Así que ella preguntó si podían posponer la discusión de un cierto proyecto. Un miembro del equipo habló. Cuando me preguntó si podríamos mover este punto fuera de la agenda, inventé la historia en mi cabeza de que lo estamos moviendo porque ya no es una prioridad para nosotros. Y eso me preocupa, me desespera, porque estoy gastando el 70% de mi tiempo en ese proyecto. Este fue el primer borrador del miembro del equipo. Descubriendo esto, el autor respondió con gracias por el descubrimiento. Lo moví porque es un problema grande que no podemos permitirnos correr. Prefiero reunirme de nuevo mañana que darle un corto plazo hoy. El miembro del equipo estuvo de acuerdo y le agradeció a la autora. ¿Cuál es la elección aquí? La autora se dio cuenta de que siempre debía considerar cómo las decisiones organizacionales hacen sentir a los miembros del equipo y explicar sus opciones para que nadie se sienta desaventajado. Este ejemplo también muestra cuán efectivo es el descubrimiento para prevenir los conflictos. De hecho, la voluntad de descubrir el conflicto, ya sea un plazo perdido de un proyecto o una pérdida financiera, ha mantenido el equipo del autor de ir en picada durante catástrofes. Las conspiraciones que construimos en nuestras historias mentales sobre nuestras luchas a menudo consumen la fuerza de toda una organización. Es el descubrimiento que un equipo puede trabajar en sintonía. Conclusión Más fuerte que nunca es un proceso con tres pasos. El recuento, el descubrimiento y la revolución. Hemos visto que el proceso de más fuerte que nunca no se limita a individuos, sino que también puede aplicarse a grupos. Para hacer este proceso más preciso, he aquí algunas preguntas que son especialmente útiles en un entorno organizacional. ¿Qué emociones experimentan las personas de nuestro equipo? ¿Qué necesitamos para obtener curiosidad? ¿Cuáles son las historias mentales que los miembros del equipo están inventando? ¿Qué nos pueden contar estas historias sobre las relaciones dentro del equipo, sobre comunicación y cultura del equipo? ¿Cuáles son los aprendizajes clave? ¿Y cómo actuamos sobre estos aprendizajes? Estas preguntas facilitarán el descubrimiento en tu equipo. Contestarlas a fondo traerá una misma sintonía. Bueno, espero que te haya gustado este resumen del libro Más fuerte que nunca, del autor Brené Brown. Y recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas con las que pasas el tiempo. Y hoy estuviste con Brené Brown. Te invito a que sigas en sintonía. Gracias. 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 Gracias.